Muy bien, pueden escucharme, ¿cierto? Muy bien, pueden escucharme, ¿cierto? Muy bien, pueden escucharme, ¿cierto? El día de hoy me gustaría hablar acerca de la discusión que comenzamos el otro día sobre la treceava acción virtuosa de los versos autobiográficos de las acciones virtuosas, acerca de la controversia de si Mikyotorje escribió o no la carta. Así que el otro día hablé en términos generales. Y el día de hoy me gustaría... Darles un resumen acerca del tema sobre las diferentes objeciones a la escuela Nyingma y las varias respuestas a estas objeciones. Ahora, generalmente... De manera general voy a hablar acerca de algunas situaciones que se describen en las historias del Dharma, pero no vamos a... Normalmente no tomamos mucho interés en las historias del Dharma y no las leemos en la historia. Y quiero hablar de distintos eventos y espero que esto los ayude a entender la situación y hable acerca de los puntos principales. Si hablo demasiado, me temo que se aburren. No sé si se aburran o no, pero mi esperanza es que no, que no se aburran. Generalmente en Tíbet hablamos acerca de la traducción antigua y la traducción nueva de las traducciones. Y durante la nueva expansión de las enseñanzas o la posterior difusión de las enseñanzas, teníamos a Yeshe Ud, a Janjub Ud, a Pochang Shihua Ud, a Lochenrin, Chenzang Pu, a Gukukwaleishi y otros. Muchos de estos maestros escribieron documentos o textos que eran refutaciones acerca del falso mantra. Y la razón por la que los llamamos las refutaciones del falso mantra es porque ellos ven las prácticas del mantra secreto y en estas prácticas hay un uso incorrecto del mantra. Así que estos textos son refutaciones que sirven para prevenir el uso inadecuado del mantra. Y es por esto que escribieron estos textos. Pero en ese momento no había una distinción clara entre el antiguo y el nuevo tantra como la hay ahora. Y también las distintas refutaciones en los distintos textos. El objetivo era el refutar a aquellos que estaban involucrados con el falso uso de los mantras secretos de la Unión de Liberación y demás. Así que estas prácticas falsas ocurrieron en las tradiciones antiguas, pero también en la tradición nueva, en la tradición sámaro, en la tradición nueva. Y puesto que refutan el falso mantra, las prácticas de falso mantra, esto no quiere decir que están objetando o refutando a la escuela enigma. Decir esto no sería correcto. Y además, el templo más grande en Tibet era Samya. Y cuando Atisha fue allí, él pasó mucho tiempo en Samya. En ese tiempo había una biblioteca donde guardaban todos los textos. y en esta biblioteca vio que había muchos manuscritos del mantra secreto que él nunca había visto antes en India. Y él estaba muy sorprendido cuando vio esto. Porque cuando él estaba en India, cuando él estudió allí, después llega a Tibet y cuando vio todos estos manuscritos, él estaba muy sorprendido, estaba maravillado. Estaba fascinado acerca de lo que habían hecho los grandes reyes dhármicos del pasado. Dijo, ellos realmente eran bodhisattvas y los alabó y los elogió enormemente. Y esta historia se describe en las historias de liberación. Así que lo que esto nos muestra es que en Samya había muchos otros manuscritos del mantra secreto. y después Trapu Lotzawa, el traductor. Así que Trapu Lotzawa encontró un manuscrito sánscrito del tantra de Gujiagarbha en Samya. Y este manuscrito, el tantra de Gujiagarbha, lo consideran los Nyingma muy importante, es como su fuente principal. Y él lo envió con alguien para ofrecerlo a Chondheim Rigrel. Y cuando él vio el manuscrito en sánscrito, se dio cuenta que los Nyingma realmente tienen una fuente confiable. Y confió en él y escribió el texto Gujiagarbha, una práctica ornamentada con flores. Este texto ahora se considera como el texto original. Y de la misma manera, hubo muchos comentarios indios que fueron traducidos del sánscrito al tibetano, tanto en el Sutra como en el Tantra. Y en el Tantra, entre todos estos textos, tenemos el comentario de Budayana, de la tradición de Gujiagarbha, escrito por Vishwamitra. Y podemos decir que el Tantra de Gujiagarbha estaba presente en India, hay mucha evidencia de ello. Sin embargo, entre los Tantras antiguos, usualmente en ciertos Tantras se dice de esta manera he escuchado, pero en el Tantra de Gujiagarbha dice así he enseñado. Y normalmente decimos los tres tiempos, pero aquí se dice cuatro tiempos. En Gujiagarbha se dice que hay cuatro tiempos. Y la deidad principal del Mándala es Vajrasadva. Así que todo esto es distinto a los Tantras, a los nuevos Tantras, a los Tantras Sarma. Así que mucha gente dice que estas son cuatro faltas, cuatro errores. Y son llamados así, pero si vemos, si realmente observamos, también en los Tantras Sarma hay explicaciones similares a las que encontramos en el Tantra de Gujiagarbha. Así que solamente porque se expresa algo de alguna manera o se llama las cuatro faltas, no quiere decir que esto no prueba que no sean textos confiables o autoritativos. Y de la misma manera cuando vemos a los catálogos del Kangyur y del Tengyur, los más antiguos, el Pantama y demás, estos son los catálogos más viejos. Tenemos el catálogo de Pantama, que es uno de los más antiguos. Y este incluye comentarios del Tantra de Gujiagarbha por Nyi Utsenge y de Buda Gupta también. Y también un listado de grandes textos, tanto del Cantálogo de Pantama como el de Denkarma. Y también hubo un gran pandita indio llamado Shtirijana y también el gran traductor Rinchen Sangpo y ambos tradujeron textos sánscritos al tibetano y quien dice esto es Chong Den Rigral que no fue solamente un académico erudito tibetano cualquiera. Él escribió grandes... Él conocía muy bien el Kangyur y el Tengyur. Los conocía muy bien y de manera similar también Sakyapandita dijo que había un Tantra raíz de Vajraquilaya que se tradujo del sánscrito él vio este manuscrito sánscrito de Vajraquilaya y si si tomamos esto en cuenta vemos que hay prácticas que están incluidas en la escuela Nyingma antigua y que también estaban presentes en la India antigua. también hay muchos textos del noveno y el décimo siglo en tibet que estaban en las cuevas de Dong Hwang y entre ellos está un texto que se dice haber sido escrito por Buda Gupta y una pequeña colección de textos Zogchen encontraron un viejo manuscrito de esto en Dong Hwang y de la misma manera en estos textos hay un relato de los orígenes del Tantra de Vajraquilaya así que creo que hay muchos textos que examinar y hay muchas áreas que considerar que si no las examinamos apropiadamente y decimos que los textos del Tantra de Nyingma son falsos esto no es apropiado normalmente cuando hablamos de las enseñanzas Zogchen de mente espacio y de las instrucciones estas no eran muy conocidas en India pero el hecho de que no hayan sido muy conocidas no quiere decir que estas sean incorrectas o que no existieran antes en India en tiempos antiguos en India la práctica del Tantra era algo que se decía estrictamente en secreto no decían hay un empoderamiento vengan todos y entonces se hacía público no era el caso no era el caso por ejemplo si queremos que nos vaya bien en un examen o queremos que nos vaya bien en un negocio decimos ah va a haber un empoderamiento de Manjushri entonces vamos al empoderamiento pero esa no es la manera adecuada de hacerlo y esa no es la manera en la que se hacía en India incluso si son prácticas que no se conocían ampliamente en India esto no quiere decir que no existieran otra cosa que mencioné anteriormente es que Atisha era como el centro del estudio del Tantra en India el abad de Vigramalashila era Atisha y este era el lugar central donde se estudiaba el Vajrayana y no solo esto muchos de los maestros y líderes de otros templos en India le habían dado las llaves de sus templos a Atisha así que era alguien que tenía un amplio y profundo conocimiento hubo muchos tantras que simplemente no estaban en India y en Tibet podríamos decir que los tibetanos los inventaron pero puesto que hay manuscritos sánscritos que se encontraron en Samia y ahí los vio Atisha él pensó bueno seguramente alguien lo trajo aquí con poderes milagrosos no había visto nada así antes y no hay un fin para los tantras antes de esto él pensó que tenía un poco de orgullo quizá acerca porque él sabía todo el tantra pero al ver este texto él se dio cuenta de que la cantidad de tantras era inconcebible así que esto es algo que debemos considerar si escuchamos esta historia podemos deducir que Samia en ese tiempo que allí había muchos tantras y textos del tantra de Dzogchen también y tenemos que asumir que estaban allí que también estaban en India y algunos eruditos que dicen que los tantras del Nyingma no son correctos ¿por qué? porque simplemente están escritos de una manera distinta en la que se explican en la tradición Sarma y por lo tanto no deben de ser correctos y si decimos esto creo que es un poco difícil de decir si tomamos un ejemplo las explicaciones del tantra son difícil son diferentes a las de los otros del Prashnaparamita ¿cierto? pero simplemente porque son diferentes de las explicaciones del Prashnaparamita no podemos decir solo por esta razón que los tantras están incorrectos así que si no consideramos el asunto desde distintos ángulos y simplemente decimos e insistimos en hacer objeciones hay un peligro de que nosotros no nos estemos golpeando en la cara así que cuando yo veo esto para decir que el linaje del Dharma es válido o no o que es confiable o no no es una cuestión solamente de los términos filosóficos depende también de que conozcamos su origen y la lógica de manera histórica pero como he dicho en el pasado esto es algo que realmente me impactó así que lo voy a decir de nuevo los antiguos indios tomaban mucho interés en la historia pensaban que veían algo con sus propios ojos y quizá pensaban bueno para que lo escribo lo vi con mis propios ojos entonces para que lo escribo cierto no es necesario pero si pensamos en generaciones si pensamos en las generaciones posteriores es extremadamente importante escribir las cosas entonces la gente en India antigua no pensaba realmente en las generaciones futuras y pensaba en mantener registro entonces es muy difícil el conocer la historia porque no se tienen registros escritos incluso no sabemos cuando el buda nació y cuando falleció en comparación creo que es un poco mejor en tibet el interés que se tuvo por la historia sin embargo también hay muchas dificultades en tibet acerca de los documentos históricos por ejemplo los documentos históricos acerca del tiempo de la transmisión antigua son extremadamente raros hay todo un momento en la historia de tibet que está completamente borrado que está en blanco y esto le da muchas dificultades a las personas que quieren estudiar la historia de la tradición antigua enigma por ejemplo hay una historia antigua la historia de liberación antigua de Guru Rinpoche que comparte nuestras percepciones y las otras son en su mayoría termas revelaciones que les explican su vida de distintas maneras y lo que dice es que Guru Rinpoche no solamente fue a Utsang pero que también fue a Bhutanam Dokam y a todos lados en tibet se dice que no hay un lugar en el que el Guru Rinpoche no piso en tibet no hay ningún lugar al que él no fue incluso cuando pensamos cuántos meses o cuántos años pasó él en tibet hay muchas maneras distintas de explicarlo y si tomamos todas estas distintas explicaciones parece que necesitamos alinearlas con las fechas de las dinastías y demás y esto es muy difícil así que tenemos que realmente distinguir entre las historias de liberación comunes y generales y comparar realmente las fechas de los reinados de los reyes y usar técnicas modernas de investigación para realmente saber qué pasó y si examinamos apropiadamente el texto de Nub Sang Gye Yeshe de la Lámpara del Dhyana a menudo hablamos de la tradición Hashan o de la tradición Zen y hay mucho que se dice de las prácticas Zog Zen en estos y si los observamos creo que esto sería importante ver la diferencia entre Dzogchen y Zen creo que los tibetanos tenemos muchos malentendidos al respecto del origen de estas tradiciones así que si queremos saber cuáles son las diferencias acerca de la visión china de Hashan y el desarrollo de la visión de Dzogchen y demás debemos de tomar en cuenta este texto es invaluable es algo en lo que tenemos que poner atención pero cuando investigamos también tenemos que determinar cuáles fueron las fechas de Nup Sangye Ye también hay muchas opiniones distintas al respecto pero creo que la más lógica es que fue al mismo tiempo que el rey Nga Dag Pal Kortzen así que pido a los académicos que por favor investiguen esto no puedo decir mucho más al respecto de cualquier manera en términos históricos hay muchas objeciones al Dorma Inigma hay muchas personas que los critican y si pensamos al respecto por un lado esto es para llevar al entendimiento y aclarar los eventos históricos de una filosofía particular así que esto podría ser positivo no solo eso si solo pensamos están haciendo objeciones contra el Inigma y eliminamos todas estas objeciones y pensamos que no son auspiciosas esta no es la manera correcta más bien tenemos que considerarlas y estudiarlas y si hay más beneficio si las tomamos como hay más beneficio si las tomamos como una base para el estudio y para la investigación y ahora voy a hablar acerca de algunos eventos que ocurrieron como dije el otro día como dije anteriormente estoy mostrándoles una foto aquí una imagen es una imagen de la edición de las objeciones a la escuela Inigma que publicamos bajo la edición de Tsokshin Pan Lobrin Poche y como dije el otro día el Karmapa Mikyo Dorje escribió muchos trabajos incluyendo comentarios sobre el Sutra y el Tantra y lo que esto nos muestra es que tenía gran interés en la filosofía budista y en la práctica y que tenía una visión muy particular al respecto de estos temas de la filosofía y la práctica budista tenía su propia manera de ver las cosas y es por esto no era alguien que simplemente decía que había un pequeño libro llamado o estas son las instrucciones raíz de mis gurus en cambio él estudiaba y hacía mucho trabajo con toda la literatura budista podemos decir esto de manera decisiva entre investigadores y eruditos académicos siempre hay distintas filosofías distintas tradiciones religiosas y hay diferencias en su pensamiento o en la manera en la que ven las cosas en estos distintos tipos de pensamiento en general se hacen correcciones acerca de sus distintos modos de pensar se cuestiona y se discute y esta es la manera en la que normalmente se realiza entre todas las personas que estudian filosofía el cuestionarse el hablar los unos de los otros y esto no tiene nada de malo es la manera en la que se hace entre académicos y esto no solo en el budismo todas las personas que están investigando el pensamiento moderno ya sean asiáticos o occidentales investigan de esta manera especialmente alguien como Mikio Dorje que era un académico que escribió como autor de muchos comentarios no hay necesidad de mencionar que generó muchos cuestionamientos y criticó muchas cosas esto es es obvio y antes de decidir cualquier cosa acerca de la situación o las razones necesitamos ver el contexto cuando pensamos acerca de si Mikio Dorje discutió cuando discutimos acerca de si Mikio Dorje escribió o no la carta que cuestiona o objeta a la escuela enigma primero tenemos que ver el contexto y las razones tenemos que examinarlo desde distintos ángulos así que me gustaría dar algunas razones la vez pasada comenté algunas de las razones por las que él no era el autor de la carta pero no solamente debemos de verlo de ese modo tenemos que verlo de distintos ángulos así que creo que también deberemos de examinar otras razones la primera de estas razones es si vemos su carácter en otras situaciones y decimos que Mikio Dorje pudo haberle escrito la razón es que Mikio Dorje si pensamos en el tiempo en el que apareció esta carta Mikio Dorje tenía 46 años y no fue mucho después de la aparición de esta carta que él escribió el texto explicando que no era él quien la escribió él lo explicaba y también respondió a las preguntas que se hicieron en ese momento y es posible que algunas personas digan que simplemente el hecho de que él no la escribió no necesariamente prueba que él no la escribió que él dijera que no la escribió no necesariamente prueba que no la escribió él pudo haber dicho bueno yo no la escribí pero no haya sido el caso hay un dicho que dice que las palabras siguen el deseo de hablar así que necesitamos considerar el carácter o la manera de pensar del autor qué tipo de persona era este autor tenemos que examinar esto y después podemos decidir si el autor hubiera escrito este texto o no esto también es importante así que primero la primera razón es que yo me siento muy familiarizado con el trabajo del Karmapa Mikyodorje no puedo decir que al 100% estoy familiarizado con todos sus trabajos pero siento que sí soy cercano a su trabajo y por esto puedo decir que Mikyodorje era alguien que siempre estaba generando cuestionamientos o preguntas acerca de la filosofía de Sakyagelukagyu y era alguien que tenía esta afinidad para para debatir al respecto y si vemos sus trabajos se ve claramente que él escribía acerca de sus propias perspectivas visiones acerca de otras escuelas sin guardarse nada y particularmente al respecto de la tradición Nyingma él escribió en las palabras que distinguen el Dharma del no Dharma es un trabajo de Mikyodorje y allí habla acerca de la visión de Dzogchen que no es generalmente aceptada entre los budistas y que la división de las escuelas filosóficas también no era la que es generalmente válida y los métodos de manifestar la luminosidad al hacer los ojos pequeños y demás no es válida y también acerca de la terma de Atisha extraída del pilar en el templo de Yocan en Lhasa que además de esta terma de Atisha todas las demás termas reveladas en Tibet no eran creíbles y de manera similar en el diálogo con Giatan Chajalua en respuesta a la frase que asegura que Guru Rinpoche era superior al Buda por cinco veces hay escrituras donde se dice esto pero la respuesta de Mikyodorje es que esta frase o esta idea de que Guru Rinpoche era cinco veces superior al Buda es simplemente una manera de decirlo no es realmente lo que quiere decir es una manera metafórica pero no podemos decir que Mikyodorje particularmente estaba en contra de otros linajes o que no le gustaba la escuela enigma cuando él habla de esta manera es sobre todo porque él está diciendo la manera en la que él ve a las otras filosofías y escuelas y está expresando su propia opinión simplemente está diciendo esto no está diciendo que es absolutamente como debe de ser porque yo lo digo y podemos inferir esto cuando miramos los otros trabajos en general lo que tenemos que entender es que Mikyodorje su carácter era extremadamente directo y franco y porque era tan directo y franco decía todo lo que pensaba sin ocultarlo sin él no podía evitar decirlo de esa manera así que muchas veces quizás nosotros pues nos callamos algunas cosas no decimos algunas cosas pero este era su carácter él no podía restringirse de decir las cosas de esta manera y su estudiante Paso Chen también decía que Mikyodorje hablaba de esta manera sabemos eso así que cuando lo vemos desde cierto ángulo cuando Mikyodorje decía todas estas cosas era también parte de su carácter particular y porque era una persona de pensamiento lógico cuando alguien es una persona de pensamiento lógico y ve que la gente está siguiendo o no la lógica de inmediato esta persona va a decir oh hay una falta allá en cualquier caso Mikyodorje había veces donde él hacía cuestiones acerca de la escuela Kayu y de las otras escuelas no podemos decir que él no hiciera objeciones hacia otras escuelas no hay no hay una razón para decir esto pero creo que no podemos tampoco decir ah hizo objeciones a la escuela de Nyingma y a otras escuelas y por lo tanto estaba en contra de la escuela de Nyingma no podemos decir esto de manera categórica tampoco cuando miramos las objeciones a la escuela de Nyingma la había una razón particular para hacer objeciones a la escuela de Nyingma y no es no son las objeciones de alguien que tuviera una intención maliciosa si lo hubiera hecho de manera a propósito Nyingma no era una persona cualquiera él tenía experiencia por esto si él escribió esto y además lo diseminó lo expandió él estaba seguro de cómo la gente lo recibiría él lo sabía si él entendía los pros y los contras de escribirlo de esta manera así que no creo que lo pudo haber hecho de una manera maliciosa porque él sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esto ahora si tienen alguna evidencia importante de que fue así podría considerarlo pero no he encontrado una razón de peso Miquidori era un lama con un carácter muy particular así que en términos del pensamiento filosófico era alguien que estaba seguro y que explicaba el significado de los tratados filosóficos si fuera alguien que realmente escribió la carta objetando a Nyingma creo que le hubiera admitido que lo hizo las razones por las que hizo objeciones en sus otros textos si hubiera escrito la carta de objeciones a Nyingma simplemente lo hubiera aceptado hubiera dicho sí claro yo la escribí y por estas razones que he explicado y además hay otra razón en la que tenemos que pensar que es anterior a Miquidori hay muchos grandes maestros como Sakyapandita y demás muy bien conocidos y también fuertes críticas de otras escuelas no hubo uno o dos eruditos que hicieron estas críticas fueron muchos hay una tradición de hacer esta crítica y después una respuesta y hay esta tradición de criticar los unos a los otros la persona que le pidió a Miquidori que escribiera una crítica de su propio trabajo era el mismo Miquidori cuando vemos esto si Miquidori hubiera escrito la carta de objeción a los Nyingma si se hubiera atrevido a escribir una crítica de este tipo no creo que él no hubiera sido capaz de admitirlo y decir sí claro yo escribí esta carta y particularmente no fue mucho después de que él escribió esta let de que esta carta apareció que él dijo que él negó y haberle escrito así que si vemos todos estos puntos creo que hay muchas razones por las que Miquidori probablemente no escribió esta carta de objeción a la escuela Nyingma y la el hecho de que él escribió la respuesta acerca de que no la escribió creo que es suficiente prueba para saber que no lo hizo así así que creo que es claro que él no escribió estas objeciones pero otra pregunta que podemos tener es que si si hubiera escrito estas objeciones si Miquidori si hubiera escrito la carta incluso si le hubiera escrito estas objeciones a la escuela Nyingma primero hubiera escrito todas las preguntas que tenía y después de esta crítica en su respuesta hubiera investigado a gran detalle cada una de las preguntas de estas cuestiones y hubiera hecho explicaciones particulares de cada una y creo que esto de hecho hubiera sido de mayor ayuda a la escuela Nyingma que algo negativo en realidad lo triste es que la mayoría de los seguidores de Kagu y de Nyingma la mayoría de nosotros tenemos esta idea de que entonces el Karmapa objetó a Nyingma y por esto hay una controversia que ha durado muchos cientos de años y creo que los seguidores no hemos sido capaces de tomar la responsabilidad por nuestros propios enseñanzas y por nuestros propios gurús nunca decimos que Mikidoje escribió una respuesta diciendo estas son las respuestas acerca de las dudas sobre Nyingma y las escribió de manera clara así que la razón por la que la controversia ha sido por tantos años es porque los seguidores no hemos sido capaces de estar a la altura de esta tarea creo que ahora es mejor tomar el descanso de 30 minutos y continuaremos después con la enseñanza ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que estaría hablar acerca del segundo asunto es este entonces la segunda cuestión es por qué tantos eruditos posteriores tomaron como hecho que Mikidoje había escrito las objeciones y sintieron que debían de escribir una respuesta ¿por qué ocurrió esto? creo que hay tres razones principales cuando pensamos de manera general en estas tres razones por las que ocurrió esto la principal razón es que la respuesta a las objeciones que escribió Mikidoje posteriormente no llegó a muchas personas una de las razones por las que no vieron esta respuesta una de estas tres razones fue que en ese tiempo era el siglo 16 en Tibet y en ese tiempo no era como los tiempos actuales que es una era de la información así que Tibet ni siquiera había llegado a la era de la información así que mandar cartas entre personas no era fácil y particularmente muchos textos eran manuscritos escritos manualmente la mayoría eran escritos a mano entonces quizás había solamente un original de un texto y si había un original entonces necesitabas una persona que copiara cada carta así que leían la carta la copiaban a mano para distribuirla y es algo que es mucho más difícil de lo que podemos concebir en nuestros días en estos días si escribimos algo si lo enviamos en WeChat o lo publicamos en Facebook simplemente al publicarlo inmediatamente mucha gente lo puede ver en unos segundos mucha gente lo habrá visto así que por esta razón muchos eruditos de ese tiempo vieron la carta que Mikio Dorje supuestamente escribió con las objeciones pero probablemente no vieron su respuesta a las objeciones ni su explicación así que creo que esto tuvo un gran efecto creo que es posible que hayan visto la carta con las objeciones pero no la respuesta de Mikio Dorje ante esta y la segunda razón es que solo un año después de haber escrito esta respuesta a las objeciones Mikio Dorje falleció así que escribió esto cuando tenía 46 años y 47 y un año después falleció así que probablemente al escribir esta respuesta es muy posible que corriera el riesgo de desaparecer en la oscuridad como tirar una roca en el océano si pensamos de esta manera creo que podemos entender claramente que el hecho que nosotros podamos ver la respuesta que escribió Mikio Dorje es solamente porque después de 1998 muchos de sus escritos fueron hallados en las bibliotecas de Jepong y de Potala y es por esta razón que podemos ver que hay respuestas a las objeciones aparte de esto es difícil incluso ahora el encontrar los manuscritos en Jepong en Potala han estado allí por 300 años donde nadie más fue capaz de verlos fuera de estas bibliotecas cuando vemos estas razones podemos ver que los escritos de Mikio Dorje eran difíciles de leer difícil de encontrarse con ellos y la tercera razón es que si las objeciones a la escuela Enigma fueron escritas por alguien más ¿qué tipo de persona sería esta persona? una persona muy audaz porque si pensamos en primer lugar se están apropiando del nombre de Mikio Dorje y no solamente se apropiaron de su nombre tomaron su nombre y además generaron la controversia de escribir objeciones a la escuela Enigma en su nombre así que esta persona tuvo que ser una persona muy buena para generar disputas y hacer planes maliciosos no tenemos ni que mencionar esto así que por esta razón una persona que utilizó el nombre del Karmapa y que escribió cartas para ofender a los Enigma Paz tuvo que haber sido una persona también que se asegurara de que esta carta la viera mucha gente así que tuvo que haber planeado muy bien para que esto sucediera y otro aspecto si Miquel Dorje si la respuesta de Miquel Dorje se hubiera diseminado obviamente esto sería un problema para la persona que escribió las objeciones así que también esta persona se tuvo que haber asegurado de que la respuesta de Miquel Dorje no se diseminara ampliamente así que entre más ocultara esta respuesta de Miquel Dorje perdón entre más se diseminara la respuesta de Miquel Dorje esto haría que perdiera fuerza su propia carta así que por esta razón es probable que Miquel Dorje no la hubiera por muchas condiciones fue que la carta de Miquel Dorje probablemente no fue conocida ampliamente incluso ahora en el siglo 21 estamos en la era de la información cuando pensamos en términos de los libros o de los textos en forma de pecha muchas personas no lo han visto así que en tiempos antiguos era aún más difícil él poder hacer conexiones unos con otros y mucho más difícil ver los textos por lo tanto creo que hay muchas razones por las que la respuesta de Miquel Dorje a las sujeciones no fue vista por muchas personas en ese tiempo si estas personas nunca hubieran visto la respuesta a las objeciones de Miquel Dorje lo que mucha gente hubiera pensado es que aclaró Miquel Dorje escribió las objeciones realmente puesto que la carta tenía las grandes letras con el nombre de Miquel Dorje y no mucha gente hubiera cuestionado si Miquel la escribió o no puesto que ellos hubieran preguntado quien hubiera robado el nombre de Miquel Dorje para escribir esto porque alguien sospecharía esto es difícil que la gente pensara de esta manera en particular las objeciones a la escuela no son cualquier carta es una carta muy difícil con preguntas muy complicadas así que no es algo que cualquier persona podría haber escrito y en particular si hay una carta de objeciones que esto hubiera llegado a manos de otras escuelas quizá las escuelas no hubieran estado familiarizadas con el carácter y la visión de Miquel Dorje y no hubieran tenido tanto interés así que cuando alguien dijo que Miquel Dorje lo escribió pues ellos simplemente lo tomaron por sentado y ni siquiera se cuestionaron o pensaron si lo habría escrito o no así que por esta razón muchas personas después simplemente decidieron que Miquel Dorje lo había escrito así que uno diría que una persona decía esto a diez personas y diez personas se las dirían a cien y entonces se vuelve como clavos en madera así que gradualmente esto se vuelve una situación inamovible también hay muchas respuestas a esta carta que se dice que fueron escritos por Miquel Dorje como lo mencioné anteriormente y una de las razones por las que muchas personas tomaron gran interés en estas objeciones que se dice que fueron escritas por Miquel Dorje es porque hay objeciones escritas por Sokdokpa él dice que el estilo es muy bueno la lógica es muy fuerte así así que si vemos esto ya sea que las objeciones fueron escritas por Miquel Dorje o no las objeciones en sí mismas son realmente difíciles son puntos muy complicados y por esta razón los en mapas tenían una sensación muy fuerte al respecto tenían una posición muy fuerte al respecto y querían discutir estas opiniones y estas objeciones no solamente han ocurrido en la escuela enigma este tipo de situaciones no importa en que escuela haya ocurrido esto la gente reaccionaría de una manera muy parecida por ejemplo si algún académico hubiera hecho alguna o una escuela distinta hubiera hecho una crítica a la escuela cagio alguien de la escuela cagio ciertamente hubiera puesto resistencia y hubiera respondido ante ella durante 400 años los eruditos de distintos muchos eruditos de distintos siglos han escrito respuestas a esta carta de objeción de la escuela enigma y esto lo que nos muestra no es solamente que tienen gran afecto y parcialidad por las enseñanzas enigma lo que muestra es puesto que se dice que fue escrita por Miki Odorje ellos han visto que por la fama del autor y su contenido hace de mucha influencia y por lo tanto se han escrito muchas respuestas si hubiera sido distinto y si lo hubiera escrito cualquier persona sería imposible que hubieran tomado tanto interés en esto y en conclusión cuando discutimos las visiones de otras personas y en particular de figuras históricas y sus maneras de pensar y sus expresiones debemos ser capaces de ser imparciales y tener calma ser metódicos y estar relajados tenemos que tener la motivación y la valentía para justificar y verificar las cosas que estamos investigando si podemos hacer esto podemos lograr los estándares de los especialistas y los investigadores y esto será de acuerdo a la ciencia este tipo de investigación requiere mucho debate y con la base en la lógica válida de las pruebas y los ejemplos claros que los justifican debemos de involucrarnos en el análisis detallado al investigar la verdad que está basada en hechos para establecer lo que tratamos de probar pero en cambio nos aferramos a nuestras posiciones como las principales y solo hablamos acerca de nuestra propia visión y nuestra manera de ver las cosas y pensamos que esta es la mejor y la más válida y nos enojamos con otros que no aceptan que no las aceptan utilizamos insultos para hacerlos menos y en breve aunque no haya evidencia o razones y la primera vez que vemos algo cuando parece que hay algo ahí pero cuando lo analicemos de manera lógica si no aguanta si no sostiene el análisis no debemos de pensar que esto es lo mejor tenemos que tener una lógica válida y con base en esto cuando estamos haciendo el debate solo entonces podemos realmente encontrar qué es lo que tratamos de probar así que debemos de encontrar la verdad factual verdadera si solamente nos aferramos a nuestras posiciones decimos si esto es lo mejor esto es lo verdadero si otras personas no las aceptan entonces nos enojamos y nos volvemos infelices así así que básicamente si no tenemos razones suficientes la primera vez que vemos algo decimos si esto parece lógico pero entonces buscamos examinamos de manera lógica y entonces nuestro análisis no se sostiene hay muchas cosas de las que hablamos de esta manera entonces no debemos de pensar que todas nuestras ideas son maravillosas además no hay necesidad de enojarnos con ellos es como ver una película de acción ¿cierto? cuando la estamos viendo parece que todo es muy intenso muy emocionante pero en realidad solamente es un programa son show no es una situación real y cuando sabemos que no es real entonces no hay razón para asustarnos o para emocionarnos tanto por ello y particularmente cuando estamos investigando no solamente necesitamos utilizar el análisis auténtico nosotros mismos o para nosotros mismos tenemos que ser capaces también de aceptar las razones de otras personas por cómo son las cosas sus correcciones y sus opiniones si por el contrario hablamos nosotros con seguridad simplemente por atraer la atención de otras personas es como el habla de alguien que solo está buscando atajos y esto no tiene ningún valor en términos de lógica filosófica me gustaría ahora hablando de nuevo acerca de la historia darles una visión general acerca de la escuela kagyu y del linaje de práctica de karma kamtshan en particular acerca de la conexión con todas las demás escuelas tibetanas entre entre las ocho grandes escuelas de linaje de práctica y y hablamos acerca de la escuela sakyapa la mayoría de las explicaciones de karma kamsan acerca de los sutras el linaje llega hasta la escuela sakya viene de la escuela sakya incluyendo esto fue pasada entre varios eruditos sakya incluyendo rongton shesya kuncik yam shen rabjang pa sangyepal su estudiante karma chen lecho kyanam gyal y otros sakya así que es importante que sepamos que nuestra tradición viene del linaje sakya y si pensamos acerca de la escuela gelupa ellos enseñan el mahamudra y los seis yogas de naropa y jitsong kappa aprendió esto de y los demás maestros siguen esto desde la tradición kage y su principal práctica tántrica es guiyas y y allí se enfatiza las explicaciones de la tradición de marpa así como en las otras la tradición de sutra principal la práctica de sutra principal es las etapas del camino que practican de acuerdo con la escuela kadampa así 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 aparte de algunas diferencias o variaciones en cómo se explica la visión del camino medio y demás pero en términos del dharma hay una gran cercanía entre la tradición y la tradición kage pero muchas personas parecen no entender esto también está la escuela de los seis yogas o la escuela de yono al tiempo de el karma Pakshi y de Rangyundor ya había una gran conexión la mayoría de los maestros kage profesaban la visión de shentong pero después de Situ Choky Jungle y después hay muchos que han enseñado la tradición shentong enseñada de la manera yonan así que ha habido una inseparable conexión entre con la con la escuela yonan y la karma kage y esta conexión inseparable continúa hasta el presente también shampakage y otros linajes también se diseminaron con la escuela karma kamsang alrededor del tiempo del karma parangyundor así que el principal sostenedor de sus linajes ha sido karma kamsang así que hay muchas conexiones con el linaje karma kamsang y los otros linajes es algo que tenemos que tomar en cuenta entre entre todos los linajes tibetanos no hay ninguno que no esté conectado con los otros a veces pensamos que hay un linaje completamente puro separado pero no es así como puede haber uno que sea completamente puro porque no hay ninguno en el que no haya habido conexiones con los otros linajes y que se haya desarrollado independientemente así que un linaje puro no puede existir y ahora vamos a hablar acerca del tema principal para el día de hoy que son las relaciones con la escuela nyingma y si hablamos acerca de la escuela nyingma el fundador del linaje de karma kamsang fue el primer karmapadus un kienpa así como saben todos cierto y su padre fue de una familia nyingma y algunas de las cartas se dice que era su padre en otras se dice que era su abuelo pero en cualquier caso su protector ancestral era rangyung gyalmo y así que una de las protectoras del linaje de kamsang era rangyung gyalmo y esto viene del linaje nyingma y esto viene de los ancestros de dos un kienpa y esta es la razón por la que se expandió en el linaje karma kamsang y él recibió muchas enseñanzas de dharma nyingma de chuje dak karmowa como el linaje dicho por aru zog chen así que tenía muchas conexiones con el linaje zog chen así que no voy a dar una introducción acerca de todos los karmapas y los nyingmas porque es demasiado pero si voy a hablar acerca de las conexiones más importantes con la escuela de nyingma así que la segunda de estas fue el karmapakshi y su padre también fue nyingma pa él tenía la práctica del protector bernak chen que fue pasada hacia él por trece generaciones de practicantes tántricos y también se volvió una práctica heredada al karma en kamsang que fue pasada por su padre al karma karmapakshi cierto y él recibió enseñanzas de kato jampabum recibió el conjunto el compendio de la intención de los sutras la red de la ilusión y los 18 maravillas de la mente estos son tres nyingma tantras nyingma que son la base para las prácticas de la fase de creación compresión y del sokchen y él también recordaba como en vidas previas durante tiempos de indrabodhi del rey ya y de garaptorje había despertado a través de las enseñanzas del mantra secreto tanto de nyingma como de sarman y él también hizo la visión y la meditación de la unión del mahamud rait sokchen y las instrucciones de señalización de los cuatro callas como su práctica principal y él escribió muchos tratados incluyendo los comentarios de los tres tipos de yoga y también escribió en sus colofones este dharma no será completado hasta que el samsara se vacíe y la mayoría de sus trabajos han sido preservados en china incluyendo 100 volúmenes se dice que la mayoría son dharma y nyingma y el siguiente es yuptam urgyenpa la razón por la que necesito mencionarlo en este momento es porque desde una perspectiva él fue un estudiante de karmapakshi y la segunda razón es que él fue un estudiante de karmapak que tenía el mismo nivel de austeridad que él y la razón principal es que desde que él tuvo siete años hasta los dieciséis él practicó hizo prácticas enigmas la de vishu de jeruká y también la de bajraquilaya y después él obtuvo agua de larga vida de padmazambhava que estaba oculta en la montaña de chubo y se volvió gurú también del emperador mongol muchos académicos posteriores dicen que muchos de los textos ninmanos se encontraron en india pero si hiciéramos un catálogo de todos los manuscritos sánscritos él hizo una colección de todos los textos zogchen ahora el principal estudiante de y la principal reencarnación de el karamapa y la reencarnación y rangyundorje recibió muchas enseñanzas de ninma y sarma del drubta ngurgyenpa incluyendo el conjunto de la intención de los sutras la red de la ilusión y los 18 maravillos de la mente también recibió esas transmisiones de ñedowa con ga y mientras estaba en karma gun tuvo la visión pura de mala mitra disolviéndose en un lugar en el lugar entre sus cejas y él entendió el significado de nyin tic tal como es también escribió el texto el karma nyin tic y él obtuvo el linaje definitivo último él vio que en la percepción común era importante seguir al guru y recibir el linaje de gurupatma zambhava y kumaraya era un estudiante o amigo espiritual de rangchun dorje cuando lo estaba estudiando con orgyenpa kumaraya era también un estudiante de orgyenpa y él se volvió un gran mahasida con gran realizaciones de zogchen así que rangchun dorje recibió estas enseñanzas de kumaraya de nyin tic del ciclo de y de acuerdo también a ciertos relatos rangchun dorje conoció al ter y él le ofreció el empoderamiento y la transmisión de los de los escritos amarillos y se dice que en ese tiempo en el que pema le y el extrajo los tesoros de dakini nyin tic se dice que quien dio la transmisión a rangchun dorje fue luton dorje bum en este no se menciona que él conoció a femal el red sal y este es un punto que todos deberíamos de investigar así que uno de sus estudiantes fue y lo que dice en su autobiografía es que cuando él tenía 42 años en el año de el mono de agua fue invitado por el señor del dharma rangyuntorje reconocido a través del mundo y se dice que él recibió la transmisión de takini nintik pasó tres meses con él y recibió incontables enseñanzas de rangyuntorje bemalek den se dijo que dio enseñanzas estos de los vampiros amarillos estos de los dio am perdón estoy teniendo problemas con el audio pero los extrajo se los dio a lectel y él no los mostró los los mantuvo en secreto y y por 10 o 11 años él los mantuvo ocultos y después de esto enseñó estos manuscritos es basado en este El mismo texto. Y ahí recibió el ciclo completo de Dakini Nyingtik de él. Shogyalze también recibió muchas enseñanzas de Rangyum Dorje, incluyendo los cuentos de Yataka, los principios profundos de Gyalwa Gyatso y demás. Como mencioné anteriormente. Yataka y Rangyum Dorje. Yataka y Rangyum Dorje y Lungchenpa, ambos eran estudiantes de Dzogchen. También los estudiantes de Dzogchen principales de Videdara Kumaraya, como mencioné anteriormente. Y después, Jekung Pacho Gyalrinchenpunsog dijo, el maestro de estas enseñanzas es el omnisciente Lungchenpa. Su actividad fue la más grande del tiempo de Gyalwa Rangyum Dorje. Y como menciona esto, Rangyum Dorje y Lungchenpa, que fueron estos dos muy importantes proponentes de las enseñanzas del Dzogchen. Y en particular que Lungchenpa recibió muchas de estas enseñanzas de Rangyum Dorje, del mismo. Podemos observar en el texto de las preguntas a los puntos difíciles que está en la colección de trabajos de Lungchenpa. Él escribe, aquí no hay nadie más que pueda disipar las dudas de mi mente. Más que aquel que lo conoce todo, aquel que ha unificado la mente del Vajra, que es profunda paz, gran gozo y espontaneidad. Por lo tanto, he hecho estas preguntas. Y en la conclusión dice que pueda yo, desde ahora hasta la esencia de la iluminación, nacer frente a Rangyum, el gurú, y disfrutar el festín del Dharma oceánico y llegar a la paz que está libre de dudas. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que había una relación profunda y afectuosa entre ellos dos. Y aún más, Rangyum Dorje no solamente recibió las enseñanzas del Dzogchen, sino que también las enseñó a otros y las propagó. Y él difundió las enseñanzas del Dzogchen tanto en Tibet como en Mongolia como en China. Y en lo que está escrito en el comentario cerca del Dzogchen, este fue encontrado cerca del Dzogchen. Y luego he ido a este lugar. Es un lugar muy solo y él escribió una... Estaban siete personas, solamente viven siete personas allí. Y les dio los empoderamientos completos de el Dzogchen. La manera en que dio estas instrucciones, que dio la transmisión, fue de acuerdo al texto del festín de los eruditos. Rangyum Dorje les dijo, si estas enseñanzas del Dzogchen son realmente importantes y si estas desaparecen, será una gran pérdida. Así que, para que las enseñanzas no se pierdan, es importante difundirlas por todos lados. Y tienen que ir a Tzang a difundirlas. Tienen que ir a Kam a difundirlas. Y Shakyashunotos deberías de difundirlas en Mongolia y en China. Y Yundondor Jepal deberías de difundirlas en Tzang, Yegyalwa en Kam y en Gongpong. Así que los mandó a distintos lugares a difundir las enseñanzas del Dzogchen. Y es por esto que hay distintos linajes, distintas ramas de estas enseñanzas Dzogchen. Antes de esto, el Dzogchen no se había difundido a más de uno o dos estudiantes, pero Rangyum Dorje lo difundió en distintas direcciones. Y esta fue una de sus actividades importantes. Y particularmente, el Dakini Ninti, que se dice allí, el Bodhisattva de la Tierra, difundió esto como el océano. Así que esta fue la gran conexión que hizo Rangyum Dorje con el Nyingma. Y no solamente tenía esta gran conexión, sino que además tuvo una influencia importante y continua en la difusión de las enseñanzas. Después estuvo un estudiante de Rangyum Dorje en el linaje de los maestros y discípulos, que fue Yung Tong Gerwa Yung Tong Dorje Pal. Él sabía mucho de todas las enseñanzas del Sutra, particularmente del Compendio de la Vidharma. y tenía gran conocimiento de todos los empoderamientos y transmisiones y textos de Nyingma y de Sarma, del Tantra, tanto Nyingma como Sarma. Y era estudiante tanto de Rangyum Dorje como de Bhutan Rinpoche. Básicamente, no había un empoderamiento que él no había recibido en ese tiempo. había recibido las instrucciones de los tres principales Tantras Nyingma de Sur Jampasengye y particularmente escribió un comentario que se llama El espejo que ilumina del Tantra de Guhyagarbha que fue de mucha influencia para otros comentarios posteriores. Y también él conocía muy bien la aplicación de las actividades de un texto llamado La Rueda Mágica de Llama. Y bueno, aquí tengo una historia. Les voy a contar esto también para que no se aburran. Había una ocasión en que el Gran Lama Sakyapalden es una persona que escribió en los 37 prácticas del bodhisattva, ¿cierto? Estaba Togme Sangpo pero también estaba Dan Pazanan Gyaltsen y Dol Popa Shirab Gyaltsen y Juntung. Todos ellos se juntaron entonces era una gran oportunidad para que todos ellos estuvieran juntos. Y Dol Popa dijo un poco como bromeando Dijo, ah, pues solo somos nosotros, ¿cierto? Pero deberemos demostrar un poco de lo que hemos logrado. A ver, vamos a mostrar cuáles han sido como nuestras nuestros logros. Entonces, cuando dijo esto dijo, bueno la manera en la que yo puedo mostrar mis habilidades es que he memorizado todo lo que se ha traducido al tibetano. Así que él dijo yo he memorizado todo lo que está en tibetano y todo el mundo se sorprendió cuando él dijo esto. Y Palden Lamadampa dijo que él tomó los cuatro empoderamientos de manera continua que él estaba practicando haciendo la práctica del mantra secreto continuamente todo el tiempo. Y Gyalse Muchutogme quien escribió las 27 prácticas él dijo que él continuaba él practicaba continuamente la bodhichitta y nunca la había perdido. Así que este era un signo de su experiencia la demostración de su experiencia. Y era de esta manera mostraba sus logros. Y el último era Gyalwa E Yuntongpa y él era un practicante del tantra ¿cierto? Muy poderoso y practicaba principalmente Yamantaka y siempre tenía con él una calavera. No era solamente la parte de arriba de un cráneo sino que realmente él toda la cara. Tenía los ojos y todo los agujeros del cráneo de los ojos. Entonces él sacó este cráneo que utilizaba siempre que hacía la práctica de Yamantaka. Era uno de sus artículos rituales y dijo un mantra y esta calavera este cráneo seco comenzó a mover la boca y empezó como a apretar los dientes clac 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 y estaba corriendo por todos lados la calavera. Entonces todos estaban muy asustados imagínense si no hubiéramos estado asustados y vemos una calavera corriendo por todos lados probablemente nos hubiera dado un infarto y todos estos otros eruditos estaban todos muy aterrorizados y realmente este era un increíble milagro realmente un signo de su práctica del mantra del tantra ¿cierto? entonces bueno esto nos muestra que él era tenía muchos logros en la práctica del tantra y después cuando hablamos acerca de las otras encarnaciones del karmapa principalmente habían recibido muchos empoderamientos transmisiones instrucciones de la tradición enigma no hay necesidad de que las mencione todas ahora pero de quien debemos hablar principalmente es de Miki Odorje y él había tenido muchas visiones de Padmasan Baba cuando él estaba en Gongpo y él hizo una profecía para evitar una invasión él dijo que habría una invasión que sería contrarrestada está en las ocho formas de Guru Rinpo Chen y él habló también de las ocho formas de Shang y que las ocho encarnaciones del karmapa todas estas eran inseparables y escribió el Guru Yoga que se llama Shang Kakyama o el sello del Dharma de Shang esto está en sus su colección de textos y este Dharma sellado de Shang es similar al Guru Yoga de Kamsang el principal probablemente este es más largo pero toma la esencia de este al Guru Yoga de cuatro sesiones y de manera similar en los comentarios de Miki Dorje acerca de la instrucción de los tres kayas y de los cuatro kayas en esto se explica particularmente el pensamiento de acuerdo a la tradición Nyingma y este es también de acuerdo al pensamiento de Karma Pakshi de esta manera Miki Dorje tiene una gran conexión con la tradición Nyingma también y el Dharma Nyingma también hubo muchos Tertons Nyingma que fueron famosos discípulos de los Karmapas también se dice que si quieres determinar si un Terton fue auténtico o no es porque el Karmapa tuvo que haber visto esto y de manera similar durante el tiempo de Situ Chukye Jungne uno de los Tai Situs había una práctica que se expandió ampliamente en el Kamsang de termas y probablemente el 70% de estos son termas ¿cierto? es importante que sepamos esto y debido a esto hay una unión muy fuerte entre Kamsang y Nyingma pero probablemente incluso la tradición Nyingma es incluso más fuerte cuando se transmiten el linaje de las últimas enseñanzas hay instrucciones del linaje Nyingma por esta razón algunos de los eruditos de las escuelas dicen que no sabemos mucho acerca de nuestro propio linaje o acerca de la tradición Nyingma a veces decimos que conocemos mejor la tradición Nyingma que nuestras propias tradiciones y muchas personas nos critican de esta forma así vemos todo esto bueno estoy hablando de todo esto en resumen no tardaremos muchos días y hablar de esto a detalle pero podemos ver que las generaciones previas de maestros y personas que respetaban a todos los linajes del Dharma y a todas las escuelas ellos tenían fe y visión pura y no solo se sentían cercanos a ellas en sus mentes pero además tomaban enseñanzas y prácticas y estudiaban de ellos y podían servir a los otros linajes lo hacían así que para nosotros como seguidores del linaje para preservar estas historias tan impresionantes es nuestra responsabilidad como seguidores del linaje pero nuestra responsabilidad más urgente e importante como seguidores del Kagyu es que debemos sostener preservar y propagar los empoderamientos entonces misiones prácticas de instrucción y filosofía de este linaje mismo y la razón es porque en nuestro día en la actualidad y de las religiones del mundo en especial del budismo estamos en esta era donde hay muchos cambios donde estamos enfrentando grandes retos y en particular en el budismo tibetano está muy amenazado tanto por condiciones internas como externas y hay muchas dificultades así que en estos momentos es importante que trabajemos por nuestro propio beneficio tenemos que cuidar nuestros propios linajes nuestras propias escuelas y no lo hacemos así nadie más lo hará ahora si observamos la historia por los últimos 100 años ha habido un gran declín en la escuela Kagyu principalmente de manera externa ha sido perseguida políticamente incluso rechazada de la sociedad incluso hubo un tiempo en el que los Kagyu no eran permitidos de tocar tambores ni campanas y nuestras comunidades de práctica y de estudio se deterioraron no había la oportunidad de estudiar no había un ambiente propicio para estudiar los textos en nuestra propia tradición y desapareció el desarrollo también de eruditos y en nosotros de manera interna nuestras propias costumbres y nuestras intenciones puras también se debilitaron y muchos de nosotros no preservamos no tomamos interés en preservar la tradición los empoderamientos la filosofía de nuestro propio linaje muchas personas cuando hablan de los Kagyus dicen que son como roedores que viven en las montañas y nos volvimos un objeto de burla así que estamos en esta tenemos esta mala situación en la que la esencia del Kagyu iba a desaparecer pero después muchos de nosotros Kagyu lentamente nos hemos despertado de este sueño de la ignorancia y yo creo que no es muy tarde pero ciertamente tampoco es temprano tenemos que buscar definitivamente de todos los linajes los empoderamientos las transmisiones y las instrucciones que se han pasado desde nuestros padres fundadores de la escuela de la escuela Kagyu así como otros textos antiguos y restaurarlos y sostener el linaje es extremadamente importante si ponemos más esfuerzo en esto todavía hay un poco de oportunidad de que seamos capaces de hacerlo algunas personas quizá piensen o es mi propio linaje podemos ser muy parciales al respecto pero si pensamos bien si pensamos en poner a ti mismo en la posición de otra persona por ejemplo si hubiera un monje budista si un monje budista podría decir mucho acerca de la cristiandad imagínense que pudiera decir mucho acerca de la cristiandad pero no pudiera decir nada acerca del budismo qué tal estaría eso si le preguntaron acerca de la cristiandad podría hablar mucho al respecto y del budismo no podría decir nada no estoy diciendo que el cristianismo sea malo lo que estoy diciendo es que debemos de practicar y estudiar acerca de nuestras propias prácticas y nuestro propio linaje y no solamente eso también tenemos que estudiar las religiones del mundo y otras religiones puesto que si no no seremos capaces de adaptarnos a nuestro propio tiempo pero antes de que estudiemos las otras religiones primero debemos de obtener una gran capacidad de práctica y de estudio en nuestro propio linaje pero si no tenemos ningún tipo de estudio o práctica en nuestro propio linaje y estudiamos después antes los otros linajes es como cortar el tronco y colgarnos de las ramas así que ya sea que hagamos práctica estudio o actividad debemos de hacer lo que podamos para poner esfuerzo en hacer que nuestro propio linaje se fortalezca y este es el compromiso principal o la responsabilidad básica para nosotros que seguimos este linaje del dharma así que creo que lo más urgente importante que hagamos es esto y estoy yo poniendo de mi parte lo más posible para hacerlo así así que me gustaría pedir a todos ustedes dos nosotros que somos seguidores de este linaje que pensemos de esta manera para trabajar juntos de manera cooperativa con un espíritu unido puesto que este linaje tiene una gran conexión debe de ser pues conservado y preservado y difundido así que he tenido la oportunidad de hablar acerca de Miquio Dorje y las objeciones al linaje enigma y quizás se pregunte por qué he tomado tanto tiempo para hablar acerca de esto la razón es porque cuando pensamos en la vida de Miquio Dorje cuando pasó esta controversia esta controversia de haber escrito la carta de objeción a los enigmas pensé que esto era importante porque no si somos capaces de dar buenas explicaciones acerca de las cosas más importantes que Miquio Dorje realizó en su vida podemos entender cómo era él como persona podemos entender su carácter de cuerpo palabra y mente y cómo fue realmente su historia de vida y liberación así que hablar un poco al respecto acerca de Miquio Dorje y algunas personas que están en internet esto me hace muy feliz y la razón por la que esto me hace muy feliz es porque por alrededor de 400 años se han hecho acusaciones infundadas acerca de Miquio Dorje y pensé que si hago estas aclaraciones al menos estoy cuestionando si la carta de objeción a los enigma fue escrita por Miquio Dorje o no así que por eso quise hablar de esto de manera histórica la escuela Cagio y Nyingma han tenido conexión muy profunda e importante particularmente la escuela Cagio con la enigma y debemos de saber cuál fue esta conexión una vez que lo sabemos podemos trabajar juntos de manera cooperativa sin sin rupturas de esa malla ni controversias y podemos sostener mantener y difundir nuestras propias enseñanzas en 2008 fue la primera vez que fui yo a Estados Unidos fue la primera vez que salí del país que fui al extranjero en 1998 estuve en India y no pude salir no tengo que hablar mucho de esto pero en 2008 cuando fui a los Estados Unidos fui al estado de California y Chinle Norbu el hijo de él me dijo tengo una petición para para usted para y le pregunté cuál fue la cuál era su petición en el pasado durante el tiempo de chamos esta gran seche puya con el baile y después dijeron que paro esto así que por favor restaure esa práctica él me dijo esto y no entendí de qué estaba hablando no sabía que paramos de hacer este baile no estaba seguro de qué decir al respecto y dije no esto no pasó creo que se ha hecho de manera continua desde que Rick Pedro lo comenzó en en Rumtek qué más podría decir no sabía qué más decirle